El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha adelantado hoy que el Consejo de Gobierno aprobará en su próxima reunión el paquete más importante de decisiones educativas de los últimos años. Así, con la aprobación en bloque de 22 proyectos de instalaciones educativas que estaban ya pendientes y en suspenso, se apuntala a la nueva etapa de aceleración social y recuperación económica iniciada el pasado viernes, 1 de septiembre, con la aprobación por fin de los presupuestos regionales de 2017. Así lo ha señalado este lunes el presidente regional durante la inauguración de las obras de mejora de la Comarcal 3203, Autovía de los Llanos, en Albacete, unos trabajos que han consistido en el desdoblamiento de la vía para lograr un aumento de la capacidad y mejorar la seguridad vial. Durante el acto, el presidente ha estado acompañado por la consejera de Fomento, Agustina García Elez, el presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santiago Cabañero, el delegado de la Junta en esta provincia, Pedro Antonio Ruiz Santos, y el alcalde albaceteño, Manuel Serrano. En este sentido, García Page ha recordado que tras superar el parón lamentable que ha sufrido la región con el bloqueo de los presupuestos, muchos de los proyectos acumulados en estos meses podrían salir adelante, de tal manera que vamos a salir a dos, tres o cuatro anuncios por día y a realizar inauguraciones y puestas de largo de proyectos que estaban en tramitación y se vieron paralizados, como por ejemplo el hospital de Albacete. Afortunadamente, Albacete también es testigo de uno de los grandes avances que estamos produciendo estos años con nuestros hospitales. El de aquí va a ser, ya lo verán, verdaderamente espectacular. Y como consecuencia de la aprobación del presupuesto, también les puedo anunciar que con urgencia empezaremos a mover la segunda fase y definitiva de la renovación integral del nuevo hospital, en definitiva, de la ciudad de Albacete. Yo creo que tenemos muchos motivos para estar contentos. Hay que aprovechar el eslogan, ahora que está la vuelta ciclista, y que ha pisado además esta tierra, ni más ni menos que Nedín, en esta edición. Hay que, a lo mejor, no ansiarse, pero no dejar de dar pedales. Tengo muy claro. Uno de ellos será el nuevo CEIP Imaginalia, el más grande de los tres proyectos por la Junta para las zonas de la capital, donde más se está creciendo demográficamente. El centro, que tendrá nueve unidades de infantil y dieciocho de primaria, será licitado tras la feria. Ha avanzado el presidente regional. Mañana, ya se lo anuncio, el gobierno también empezará esta nueva etapa de acelerón social y de recuperación económica con, ni más ni menos, con el paquete más importante en los últimos años de decisiones educativas. 22, ni más ni menos, que importantes inversiones educativas en el conjunto de la comunidad, a la que seguirán decisiones en todos los órdenes. El presidente castellano Manchego ha señalado también que su ejecutivo seguirá tomando decisiones en todas los órdenes, pues no, todo tiene que llevar dinero. Así se ha referido a la declaración de bien de interés cultural a la cuchillería y la navaja clásica de Albacete, con la categoría de bien inmaterial, que el Consejo de Gobierno aprobará mañana. Una decisión que supone un reconocimiento a la tradición y modernidad de esta artesanía y que merece el sector, además de resultar útil e inteligente para los intereses económicos del conjunto de la comunidad autónoma, ha aseverado García Page. Mañana, querido alcalde, y también te lo digo, y a toda la provincia, también vamos a culminar el expediente de declaración de bien de interés cultural, ni más ni menos, que de la cuchillería y de la navaja clásica de Albacete. Lo merece el sector y, además, es útil e inteligente para los intereses económicos del conjunto de la comunidad autónoma. ¡Gracias! ¡Gracias!